La llegada de inmigrantes en situación irregular por la frontera sur de Estados Unidos aumentó en un 2% para diciembre del 2021, en comparación con el mes anterior, informaron fuentes oficiales este pasado lunes. Un total de 178.840 encuentros ocurrieron a lo largo de la frontera sudoeste en diciembre, señaló en un comunicado la Agencia de Protección de Fronteras. Una cuarta parte de lo anteriormente computado responde a personas que al menos habían intentado entrar a Estados Unidos una vez. Según las cifras reportadas, los oficiales de patrulla dieron con un promedio de 5.769 personas por día, lo que disminuyó ligeramente la cifra anteriormente computada. La mitad de los adultos solteros detenidos, unos 78.589, fueron procesados para expulsión bajo el título 42, una medida de las autoridades sanitarias estadounidenses impuesta en el 2020 a raíz del inicio de la pandemia del COVID-19 y que se mantiene vigente desde entonces. Los menores no acompañados que llegan buscando asilo y que a inicios del 2021 se convirtieron en motivo de críticas para la recién estrenada administración del presidente Joe Biden. Disminuyeron también para diciembre, con 11.921 encuentro en comparación con 13.937 en noviembre. Miles de centroamericanos huyen de su país para buscar un mejor futuro para sus familias. Algunos logran el sueño americano, a como muchos le han llamado, pero otros en cambio mueren en el intento de lograrlo. Según informes de distintas organizaciones, revelan que la mayoría de migrantes provienen de Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador. Para Noticias 12, Luisa Centeno.